El presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro reiteró de cómo la oposición simple y sencillamente sirven para entorpecer todo el trabajo que quiere hacer el presidente Nayib Bukele. Aquí les dijo de todo y les dejó claro que la seguridad no es un tema de partidario, no es un tema de política. La seguridad es algo que todos los salvadoreños debemos de preocuparnos y unirnos para que se haga. Nosotros tenemos puntos de vista diferentes y eso es normal. Pero cuando hablamos de un tema que va en contra de un país, por sentido común, nosotros deberíamos de estar unidos a pesar de las diferencias. Diferencias podemos tener mucho, pero con un punto que nos una a todos como país, ahí deberíamos de encontrarnos. Y nosotros tenemos todavía una oposición que está completamente perdida. No ha logrado entender que el tema de la seguridad no es un tema partidario, no es un tema ideológico. Es un tema de país, es un tema de vida de salvadoreños. Yo no he visto ningún comunicado de todas esas ONG, fachadas, tanto adentro del país como afuera del país, por el elemento de la Policía Nacional Civil que asesinaron cobardemente esta tarde. Yo no he visto nada de esto. Yo no he visto a los periodistas incómodos sacar algo de cómo de manera cobarde lo asesinaron y exigiendo justicia para la familia de la gente asesinado esta tarde. No lo he visto. Mi opinión aquí, mi gente, totalmente humilde personal, es que tiene razón, mi gente, para qué estarse oponiendo a algo que va a ser beneficio del pueblo, solo porque son oposición. No, mi gente, cuando se trata de seguridad, tiene que ser lo primero. No importa que le vayan a FMLN, no importa que le vayan a ARENA, a quien sea que le vayan, la seguridad del pueblo salvadoreño es primero. Pero bueno, mi gente, no olviden darle like y suscribirse, que es totalmente gratis. Compartir este video para que más se enteren de esta noticia. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal. Gracias. 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 Gracias.